Estas fueron las marcas que el vehículo dejó en el pavimento, cuando salía de la caleta de Barranco Amarillo, mostrando el recorrido que dio hasta caer en el estrecho. Según carabineros, el sujeto que conducía habría perdido el control del automóvil. Al llegar al lugar, bomberos desplegamos, de todas maneras, bomberos desplegan una escalera para llegar al vehículo y nosotros con personal GOPE verificar la existencia o no de algún otro ocupante. La verdad de las cosas era solamente él, un ocupante, un varón, el cual resultó con diferentes lesiones en su cara. Todavía se está contratando lesiones en el hospital regional y hasta ahora no tenemos ninguna otra causa probable del accidente. Una labor heroica fue la que hizo un pescador del sector, que por fortuna se percató del accidente y sacó con vida al único ocupante del vehículo. Sin embargo, al lugar llegaron dos compañías de bomberos y buzos de la Armada y el GOPE de carabineros. ¿No había acá indicios de consumo de alcohol? Estamos viendo eso porque se le hizo la alcoholemia, el producto de la caída y la agua helada del estrecho. Eso nos presentaba otra visibilidad que nosotros pudiéramos determinar la ingesta de vida alcohólica, pero eso lo va a determinar la alcoholemia de rigor. Tras más de una hora en el lugar, una grúa logró sacar el vehículo del mar. El conductor solo sufrió algunas heridas en el rostro, pero fue llevado al hospital para descartar lesiones. Gracias. 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 Gracias.